Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. La información que nos va llegando desde nuestra propia ciudad, una ciudad llamada Alcalá de Guadaira, para convertir a sus propios ciudadanos y ciudadanas en protagonistas de todo lo que te contamos. Porque claro, yo podría leerte todas las informaciones del mundo, pero qué aburrimiento, ¿no? ¿No? Preferimos escuchar precisamente a esa persona que está liderando un proyecto, que está creando una idea, escribiendo un libro, componiendo una canción o, cómo no, trabajando por y para todos y todas. Por eso cada día nos acercamos a las asociaciones, colectivos, clubes deportivos, centrativos, instituciones y, cómo no, ciudadanos y ciudadanas de Alcalá de Guadaira. Y aunque la Feria de Sevilla la tenemos ahí al otro lado, a ver qué tal si yo te pongo esto. Pues sí, señora, a esta hora de la mañana, y aunque te parezca que vamos tarde, para nada, es que te vamos a hablar de un libro que nos ha traído un sevillano, Manuel Cordero Rivera. A él lo tenemos aquí, en los estudios de Radio Guadaira. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días, Sonia. Bueno, pues un libro llamado Un cofrecito cofrade. Pues sí, Un cofrecito cofrade. Es un libro que tiene puesta mucho corazón, mucho sentimiento y muchas vivencias mías desde niño. Desde niño porque a ti te gusta, te encanta la Semana Santa y todas las procesiones como buen sevillano que eres. La verdad es que sí. Habrás visto más de una en campana, ¿no? He visto. He visto casi todas, casi todas. Y te lo digo esto de haber visto en campana más de una porque hasta tu libro ha estado allí, ¿no? Pues sí, la verdad es que cuando se hizo la primera tirada, en febrero de 2008, en el escaparate de la campana, estuvo toda la cuaresma el libro como si fuera una torrija o un pasito pequeñito o un nazarenito de esos que tanto adoramos cuando pasamos por el escaparate. Eso es, sin duda, un lujazo, ¿no, Manuel? Hombre, para mí de verdad es un orgullo. La verdad es que yo jamás pensé que mi libro estaría tanto tiempo, o por lo menos 45 días que dura la caresma, o 40, en ese escaparate, ¿no? Manuel, terminas el libro titulando Una feliz despedida. Dicen que todo lo que empieza, aunque no quieras, se acaba, pero yo me resistiré. Yo, en vez de hablar por el final, vamos a empezar por el principio, ¿no? Claro. ¿Cómo nace esa vocación de Manuel Cordero de escribir y de escribir a la sombra santa? Bueno, pues te comento, yo trabajo en hostelería desde pequeño y la verdad es que yo nunca pensé que iba a escribir, ¿no? Entonces, con una buena tarde, pues se me ocurrió una cosa, un verso, me salió un verso, y cogí una servilleta de un flequillero y ahí empecé, y ahí empezó mi forma de escribir, ahí empezó esa vena que por lo visto ha salido, que la verdad es que a mí me tiene muy contento y me tiene muy orgulloso. ¿Has sido alguna vez, bueno, hermano de alguna profesión, de alguna hermandad, ha salido con algún titular? Sí, soy hermano de la Candelaria, de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria, que sale en el Marte Santo en Sevilla. He sido costalero en San Gonzalo, en El Baratillo. Y bueno, después por motivos de... me casé muy joven, me casé con 19 años, entonces tú sabes, eso ya no te obliga a tener que trabajar. Yo siempre he trabajado en el centro de Sevilla, y tuve que dejar esa afición de salir, de llevar a los pasos encima de mis hombros, ¿no? Y bueno, ¿qué más decirte? Yo también quería agradecer, antes que nada, agradecerte a ti, a Nicolás Carmona y a esta emisora, la oportunidad que me dais de poder presentar el libro aquí, ¿vale? Bueno, va a ser un libro, sin duda, que vamos a recomendar desde Radio Guadaira, porque tiene mucho de sentimiento. Nos trae también mucho sobre esta gran tradición a la que todos, yo creo, aquí, sobre todo en Andalucía, somos devotos, pero además también trae muchos versos, porque casi todo este libro está escrito en verso. Pues sí, está escrito en verso, prosa, y poesía y texto libre. Yo, si tú quieres, cuando tú quieras, me tengo aquí preparada una pequeña poesía, que no habla directamente de lo que es Semana Santa, pero sí habla, en verdad, de lo que yo quiero que llegue con el libro, ¿no? De lo que es Sevilla, de lo que son sus cosas y sus tradiciones, sus monumentos. Y si tú quieres, nos podemos dar un paseo por allí. Venga, pues vamos a darnos un paseito, si te parece, por Sevilla, que yo la he hecho de menos. Hay que recordar que yo vengo de Sevilla, ya 15, 16 años aquí en Alcalá de Guadaira, han hecho que mi corazón esté más duro que un pan de hace cuatro días, pero todavía se puede comer, como pasa aquí con el pan de Alcalá, ¿no? Que siempre se puede seguir comiendo. Ahí lo tenemos, dividido entre Sevilla y Alcalá de Guadaira, así que, ¿por qué no? Vamos a darnos una vueltecita por allí. Bueno, esta poesía se llama Tiempos de Boda, y es una poesía, una boda inventada por mí. La luna se va a casar en el altar de Santana. Sevilla será testigo y la madrina Triana. Las estrellas se preguntan, ¿cómo se llama el galán? ¿Será sevillano o no? El fascinante don Juan. Se llama Guadairquivir, les contestó la girarda, que llevará los anillos de los brazos del arcázar. Y falta buscar al padrino, pensó la torre del oro. Dijo el arco del postigo, yo lo seré con decoro. Por las calles de Sevilla, los seis se van a cantar, y hasta la calle pureza va a venir la catedral. Los jardines de Murillo ya preparan su regalo, el alma de Santa Ángela en la lista de invitados. Desde la plaza de España y en la alfombra de Calamores, irán la luna y el río paseando sus amores. Ya se destapó el secreto, que guardaban con recelo, se casaron en Sevilla, en un trocito del cielo. Bueno, bueno, es que me acabas de trasladar a aquella época de adolescente, cuando con el grupo de amigos llegaba un Domingo de Ramos, nos vestíamos todos elegantísimos, estrenando como no. Como decía mi madre, el que no estrenan Domingo de Ramos, ni tiene pie, ni tiene mano, y cruzábamos, después de bajarnos del autobús, cruzábamos esos jardines de Murillo para llegar a la catedral y comenzar, bueno, todo el camino con ese olor a zahar, todo el mundo de fiesta, y ya sonando esos tambores, esas cornetas. Increíble, lo que llega a hacernos sentir una tradición como puede ser en la Semana Santa. Sí, la verdad es lo que te comentaba, que en verdad el libro, aparte de trasladar la Semana Santa o querer mostrar la Semana Santa, porque yo veo mucha gente, muchas veces cuando viene aquí la gente a Sevilla, como yo he trabajado mucho en el centro, y mi libro se ha vendido a pie de mesa, porque yo llego a una mesa y digo, ¿gusta la Semana Santa? Sí, cachorro, macarena, enseño el libro, y el libro yo muchas veces le digo a muchas personas que en vez de comprar una pequeña girardita de madera o comprar un pequeño puente de triana, si te llevas este libro a tu ciudad, si te llevas este libro a tu ciudad, pues te llevará toda la grandeza que tiene Sevilla y las cositas de Sevilla. Después, si tú al final quieres, podemos decir una poesía también que se llama Que me envenenan tus aires, que esa poesía sí que habla en verdad de lo que es un paseo de una persona enamorada de la ciudad donde nació. Manuel, por lo que veo, tu libro que mezcla prosa, versos, y también lanzando sentimientos adiestro y siniestro tiene mucho depregón, ¿no? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. También se me olvidó comentarte que después de salir la primera tirada del libro, yo pertenecía a un grupo de escritores que se llama Grupo Ardea, que está en la calle Pureza, en la Casa de las Columnas, y ahí sí tuve la oportunidad de pregonar un pregón de Semana Santa en el año 2008. Entonces, también te comento yo que esto sería un consejo para el Consejo General del Mandado de Cofradía de Sevilla que pudiesen elegir a una persona que saliera del pueblo que no tuviera estudios, que también podría decir un pregón con el mismo sentimiento, las mismas ganas y la misma sabiduría y cultura que una persona que tenga estudios. Eso en Sevilla, no sé, bueno, no sé cuál es la estrategia que vienen a seguir para elegir a un pregonero, pero aquí en Alcalá de Guadaira, bueno, con tener, con ser demostrable, digámoslo así, esa tradición Cofrade y ese sentimiento, yo creo que no hace falta para tener sentimientos y para expresarlos y para plasmarlos sobre un papel y dedicarlos al público. Para eso no creo yo que tengamos que tener estudios, sino más bien saber de lo que uno habla, porque, por ejemplo, yo puedo tener muchos estudios, pero sin embargo yo no te podría hablar de todas las hermandades de Alcalá de Guadaira más que nombrarlas y a lo mejor pues comentarte en algún pasillo donde la he visto como ha sido, pero para nada puedo tener esa verborrea Cofrade necesaria para hacer un pregón. Sin embargo, una persona, por ejemplo, Cofrade, que no tenga estudios ninguno y que se haya criado dentro de cualquier hermandad, yo creo que es la persona que realmente tiene que lanzarlo, ¿no? Un pregón es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de cultura, precisamente. De hecho, mira, de hecho, la hermandad de Jesús Cautivo de aquí de Alcalá de Guadaira en su boletín pues tiene una poesía que yo le regalé en su día a una persona y la metieron en el boletín y mira, sí sería una buena oportunidad por si ellos se brindaran a darme espacio a mí no me importaría de hacer un pregón en su capilla o si fuese el pregón de aquí de la Semana Santa de Alcalá de Guadaira pues en sacerdote. Es más, mira, yo he trabajado aquí en Alcalá en el hotel Coliseo y en ese hotel en el año 2007 estuvieron el pregonero, estuvieron cenando dos noces noces antes del pregón, el pregonero de ese año y el Consejo General de la Alemandad de Alcalá y la verdad es que yo me atreví con mi forma de ser y yo le dije a una persona que había allí sentada en la mesa que yo no conocía a nadie y usted me deja que yo diga una cosita y me dejaron y por lo visto le gustó a todo el mundo hasta el pregonero y se va a tener que dar pregón usted en vez de yo digo, no hombre guárdeme este a mí pero vamos que que te ofreces vamos que te ofreces que tienes ahí me encanta me pongo un poquito nervioso pero me encanta bueno, pero como todo el mundo yo creo dudo que ningún pregonero que se haya subido al escenario del teatro para dar su pregón dudo que ninguno no se haya puesto nervioso bueno pues Manuel tiene por ahí a mano así la poesía del boletín del cautivo no la tenemos no bueno pero la podemos cambiar si tú quieres por una muy bonita que yo lo tengo mucho cariño como el libro en verdad para mí es un cofrecito un cofrecito lleno de sentimientos míos pues hay una poesía sevillana muy bonita que se llama que me envenenan tus aires que sí la podemos decir si tú quieres claro que sí claro que sí anoche anoche abrí un cofrecito donde guardo tus amores en él duerme mi nobleza y se esconden mis temores que sí chiquilla que sí que ya no puedo callarme voy a decirle a la gente que lograste conquistarme enamorado de ti sevilla de tu cielo de tu cielo de tus vientos de tus plazas de tus calles esas que paran el tiempo la capillita la capillita en el puente y frente al río un costurero dicta en tu fuente caricias que me perdieron no me preguntes ni cuándo ni por qué nació este amor que me envenenan tus aires sevilla y tus cambios de color que me está doliendo el arma de quererte tanto y tanto que tu corazón me habla y me matan tus encantos que sí chiquilla que sí que ya no puedo callarme voy a decirle a la gente que lograste conquistarme y yo tengo celos del que llega para admirar tu belleza y se lleva allí a su tierra pellizcos de tu grandeza y anoche anoche abrí un cofrecito donde guardo tus amores en él duerme mi nobleza sevilla y se esconden mis temores enamorado de ti sevilla de tu cielo de tu cielo de tus vientos de tus plazas de tus calles esas que paran el tiempo bueno pues preciosa preciosa esa poesía además es que nos está evocando una época que acabamos de terminar con esta Semana Santa 2019 quedan muchas semanas para la siguiente Semana Santa y sin embargo con esto parece que nos estamos acercando más a ella ¿no? sí y además yo te digo en muchas casas de Sevilla de Alcalá incluido bueno de muchas casas de cofrades la Semana Santa es todo el año es todo el año claro además van contando ¿no? un lunes menos un lunes menos para que llegue a mí me gustaría si tú quieres recordar dónde está el punto de venta eso mismo te iba a preguntar ahora mismo porque claro habrá un montón de oyentes que nos estén escuchando en estos momentos y estén pensando dónde puedo conseguir este libro además que yo que lo tengo aquí delante decir que es un libro muy fácil de leer yo creo que un libro para todos los públicos muy ameno porque va cambiando va cambiando de registro constantemente y va dirigiéndose a una hermandad a otra a Sevilla al azar a la Semana Santa en general pero se hace yo creo que que es una joyita que ¿por qué no? podemos tener todos y todas en casa Manuel ¿dónde podemos comprar este libro? un cofrecito cofrade pues mira aquí en Alcalá de Guadaira el punto de venta es Prensa Elvira que está en la calle Barrio Obrero número 65 y su número de teléfono es 955 61 6586 aparte hay otro punto de venta ambulante que soy yo ¿vale? y mi número de teléfono es 654 81 76 58 en ese número de teléfono se entregan los libros a domicilios si hace falta y con dedicatoria especial muy bien que bien además que así también le dan la oportunidad ¿no? al lector a que conozca al autor del libro que en algunas ocasiones eso hace que se cree un vínculo mayor con lo que estás leyendo ¿no? Manuel vamos a ir también poniendo punto y final tú tenías ahí algo con lo que querías terminar ¿verdad? sí, muy pequeñito yo es que soy muy candelario ¿sabes? soy soy candelario y me voy a morir candelario entonces yo es que estoy enamorado de mi Cristo mi Cristo chiquitito como yo lo digo ¿no? el nazareno del martes santo por excelencia para mí es muy poquita cosa es lo que es pero para mí lo que esté bonito no hace falta que sea muy grande con que sea bonito entonces yo le llamo hijo de Dios candelario ¿por qué tanto amor Dios mío? el que refleja tu cara y en tu mirada el misterio venciéndole a la agonía y al calvario de esta vida tu historia en la judería hijo de Dios candelario salud de misericordia hijo de madre María quítale el cerrojo al cielo que voy a intentar pasar yo sé que me está esperando el señor de la salud son cosas nuestras San Pedro eso bien lo sabes tú y no te puedo decir lo que le vengo a contar son recuerdos y promesas secretos de penitencia quítale el cerrojo al cielo Pedro que voy a San Nicolás bueno pues a ver que vayan abriendo ese cielo que va nuestro amigo Manuel Cordero ya sabes ha venido hoy a Red de Guadaira para presentar un álbum un libro llamado un cofrecito cofrade un libro que nos trae poesía nos trae prosa pero sobre todo nos trae mucho mucho sentimiento muchísimas gracias Manuel que tengamos muchísima suerte y que no sea sí el primero pero que no sea el último porque eso tiene que salir del alma y tú tienes mucha y lo demuestras con esas letras que escribes muy bien Sonia muchas gracias y agradecerte siempre la oportunidad que me has dado de presentar el libro aquí vale y despedirme de toda Alcalá de Guadaira de todos los oyentes tuyos y decirle que la Semana Santa suya también es preciosa que me encanta y que bueno que yo no sé si voy a morirme aquí o me voy a morir en Sevilla pero que Alcalá va también dentro de mi corazón vale muchísimas gracias claro que sí pues ya sabéis en un libro que recomendamos desde Radio Guadaira un cofrecito cofrade escrito por Manuel Cordero Rivera un sevillano con un alma enorme y con unos sentimientos buenísimos hacia la Semana Santa hacia el mundo cofrade una persona que cada vez que pisa las calles de Sevilla se acuerda de alguna de sus hermandades y eso pues lo ha querido reflejar en este di en este libro hoy se me ha metido a mí lo del álbum y el disco y ya está y mira que y mira que presentamos libros bueno pues nada pero sabe Manuel que con este libro ha llegado a muchas a muchos corazones y va a seguir haciéndolo él también quiere como no pregonar la Semana Santa a ser posible la de Alcalá de Guadaira pero si alguien quiere tener algún detallito que cuente con él que seguro seguro le escribe algo Alcalá día a día a la de Alcalá de Guadaira de Guadaira Gracias.